Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el delantero costarricense Manfred Ugalde consiguió anotar por tercer juego de forma consecutiva con el Tuente tras colaborar con dos anotaciones en el triunfo de su club, dos goles a uno contra el AZ Almar en el compromiso correspondiente a la jornada 26 de la R-Divisie de los Países Bajos. El atacante Tico atraviesa un extraordinario momento tras dejar atrás su rol de suplente, ganarse la titularidad y en esta ocasión marcar dos importantes anotaciones para llegar a cinco goles en los últimos tres juegos del Tuente. Realmente espectacular. Ugalde, quien jugó hasta el minuto 46, se hizo presente en las redes de los minutos 8 y 11 y bajó a la misma vía. Anotaciones de cabeza, una presentación brillante que le permitió posicionarse ni más ni menos como el mejor futbolista del partido, MVP. Para Ugalde, quien muchos esperaban ver en el regreso en la selección de Costa Rica para la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023, pero que aún sigue fuera de las convocatorias de Luis Fernando Suárez, ahí soy crítico contigo, profe Suárez, mal hecho, significó su sexto gol en la presente temporada. Tuente, así pues, llegó a 47 puntos en el quinto lugar de la R-Divisie luego de 26 jornadas tramitadas. En la próxima jornada, Ugalde y compañía visitarán al Excelsior. Para Ugalde, quien muchos esperaban ver de regreso a la selección de Costa Rica, han visto cómo su reacción pues fue de tristeza, pero toca seguir trabajando. Es un chaval que solo tiene 20 años y que la mejor forma de seguir creciendo es seguir disputando minutos en Europa, en una liga competitiva como la holandesa y esperar la llamada del profe Suárez, que no puede ser que convoque a algunos jugadores sin experiencia en Europa, jugadores jóvenes que juegan en Costa Rica, que no digo que esté mal, evidentemente, eso está bien, pero que se olvide de una de las jóvenes promesas de Costa Rica, como es un Manfred Ugalde que está destacando en una liga europea como es la holandesa, que es evidentemente de mucho más nivel que la liga ética o que las ligas de algunos de los componentes de dicha convocatoria, como por ejemplo la turca o la segunda división inglesa. Así lo veo yo. Pero ¿cómo lo ves tú? Te leo, evidentemente, en los comentarios sí, tu opinión. Es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal. Cuesta solo 9 tejas al mes y es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que gracias de corazón. Si terminas tomando esta decisión y aquí abajo en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, de verdad, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.